Este miércoles se dio inicio a las actividades de aniversario del Liceo Maximiliano Salas Marchand, las que comenzaron con un acto oficial en la Biblioteca del Liceo. La celebración contó con la presencia del alcalde de los Andes, Mauricio Navarro, el administrador del municipio andino, Luis Felipe Ormazábal, la directora del DAEN, María Soledad Reynoso, el director del establecimiento Alejandro Casi, profesores, asistentes de la educación y un grupo de alumnos. Por su parte, la directora del DAEN valoró los 108 años de vida del establecimiento como un establecimiento de trayectoria, de resultados académicos, sobre todo por la distinción como Liceo Bicentenario. Como establecimiento bicentenario, como así lo desarrolla el proyecto, hay evaluaciones externas desde el Ministerio, las cuales han ido avanzando en forma bastante considerable, teniendo un resultado inicial relativamente normal dentro de las expectativas que se subenían, pero la segunda evaluación arroja un resultado tremendamente fuerte, donde se ha tenido un incremento en sobre 40 puntos en cada una de las evaluaciones, tanto lenguaje como matemática, lo que demuestra, verdad, que el trabajo que existe desde el Liceo Maxala es un trabajo sólido. Como director del Liceo, Alejandro Casi destacó el accionar de los docentes en este nuevo aniversario, que han logrado un trabajo mancomunado para entregar educación de calidad a los alumnos. Este año nosotros tenemos en ejecución un proyecto que se llama el proyecto Bicentenario, que mejora la pedagogía en la parte de los séptimos, los séptimos años, y apunta, digamos, a mejorar la calidad de la educación en aquellos niños vulnerables que vienen de escuelas básicas nuestras y que tienen, digamos, altos logros en cuanto a rendimiento académico. En este proyecto se ha ido paso a paso entregando los resultados esperados. Se está acercando a las metas trazadas para este año. Las actividades de aniversario continúan con una exposición de robótica y trabajos con materiales de reciclaje, actividad que se va a desarrollar en el gimnasio del establecimiento. Gracias por ver el video.